Yo no toco en pastillas, solo a ver con la misma mujer Ay, ya no te levantes, y eso es lo que dije Ay, pero en este juego, a mí siempre me toca perder Si hay una brava, sos vacío, como la parte de la ciudad Nuestra es agua de río, que se va a tomar Levanta los brazos, mujer, y con esta niña bailar Que la nuestra es agua de río, que se va a tomar No sé, me diría el sol, solo sé que te he visto ahí En cinco minutos perdí, las letras, palabras de amor Yo no sé, no tengo palabras, y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche, que a veces estoy solo una vez Por eso aprovecho esta noche, tal vez no puedas entender Que no me encuentras por las letras, solo en toda mi mujer Ay, ya no te levantes, y pienses con él Ay, pero en este juego, a mí siempre me toca perder Si hay una brava, sos vacío, como la parte de la ciudad La nuestra es agua de río, que se va a tomar Levanta los brazos, mujer, y con esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río, que se va a tomar